Luego de haber conversado con varias personalidades que están haciendo la representación de este pueblo autóctono acá, el señorío de Salangome, en esta fecha, el 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad, me encuentro con el señor presidente de la comunidad, Paul Martínez. Bueno, antes habíamos conversado con él, antes de la realización del evento, ahora ya estamos en pleno trayecto del evento. La experiencia que se está viviendo, Paul, en este momento, muchas personas han visitado, con gran esfuerzo ustedes están realizando este evento, pero ¿hasta dónde vamos a caminar? ¿Cuál es la idea y el objetivo principal a futuro? Nosotros como Agua Blanca seguimos en pie de lucha, seguimos para adelante, porque ese es el objetivo de nosotros, de mantener este espacio, que la cultura nuestra se mantenga viva, que es lo que venimos desarrollando en el Festival de la Balsa Manteña, hoy día cumpliendo 26 años. Como ha podido ver, pues, gran esfuerzo de la comunidad, hemos traído un grupo internacional que ha estado acá, que es de Guayaquil, los compañeros de la comunidad de Olón, que seguirán aportando a este festival, en la tarde, después de la comida, y lógicamente que los grupos folclóricos de la comunidad seguirán aportando a este evento cultural, que deja mucho que ganar para la comunidad de Agua Blanca. Bueno, eso es lo que habíamos manifestado anteriormente, que esta historia, la parte cultural, y lo que ustedes están conservando, ha sido parte fundamental para que muchas personas lo visiten, ahora ustedes están reconocidos, son un ícono a nivel nacional, a nivel internacional, es decir, Agua Blanca es la cuna de la historia, y eso parte de ustedes mismos. Sí, eso justamente yo decía en días atrás, que el recogimiento de información de antropólogos y arqueólogos, que han hecho un trabajo importante dentro de la investigación científica, nosotros hoy día, los comuneros de Agua Blanca, en apoyo con otras organizaciones, que han venido con su esfuerzo también acá a la comunidad, para presentarse, eso es digno de reconocer, un agradecimiento público a la gente de Guayaquil, a la gente de Olón, a la gente de Puerto Machalilla, que nos ha acompañado acá en este evento, y nosotros seguiremos adelante, cada año pienso que con el esfuerzo de los comuneros de Agua Blanca, que eso es lo que nos queda ahora como tarea, seguir trabajando por este evento cultural, mantener viva la cultura del pueblo de Agua Blanca, mantener viva la cultura manteña, que es lo que hacemos nosotros acá, y seguir, seguir para adelante, creo que no se va a quedar aquí este espacio, esto seguirá, hemos hecho 26, se irán 26 más para adelante. Perfecto, la conversación con Paul Martínez, presidente de la comunidad de Agua Blanca, en todo sentido, pues su objetivo principal es la conservación, preservar este legado, y representarlo a través de estos actos, de este evento que se vive, 26 años que inició, y con una idea fundamental, hace 526 años, en un homenaje, en un homenaje, ¿no?, a esa historia, esa fiesta, de la resistencia, de los indígenas. Sí, siempre digo que este es un espacio de memoria, que hacemos nosotros, la gente que vivió acá, en la época del pueblo manteño, que fue el pueblo cultural, hablando así, el último que se encontró a la llegada de los españoles, hace 526 años, nosotros hoy día, a sus hijos, hacen un espacio, de mantener viva esta cultura, en memoria, a estos grandes navegantes del sur, que llegaron a las costas de México, Chile y Perú, por la actividad del comercio, nosotros hoy día, hacemos una memoria, a la gente que vivió aquí, en este espacio, de la cultura manteña, en honor al señor Ibe Salangor. Bueno, correcto, muchísimas gracias Paul, ahí estaremos como amigos, estamos como, siendo parte de este legado, también, dando nuestro aporte, en este evento, en esta actividad. Con esto regresamos al estudio, con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Puerto López TV.